Tengo un marcado en el pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cuida desde que te conocí Tengo una huella perdida, entre su sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la forma, tú mi deseo pendiente, no se hace creer Tengo una mañana constante y una cualera esperando verte pintado azul Tengo tu amor y tu sangre y un caminito empinado Tengo un mar en el otro lado, tu estilo de Jesús Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu rata Susurrame en tu silencio, cuando me ves bien Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu tristeza Para no ser una camisa, la que esa noche está apagada Tengo una frase con la gente, tu boca y mi alma, que debes soplarte a ti Tengo una playa y un pueblo, que me acompañan menos cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una cualera esperando verte pintado azul Cuando tu amor y tu sangre y un caminito empinado Tengo un mar en el otro lado, tu estilo de Jesús Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu rata Susurrame en tu silencio, cuando me ves bien Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu rata Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu rata Susurrame en tu silencio, cuando me ves bien Busca vividad, tus amigos Yo voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu tristeza Pero no ser una camisa, la que esa noche está amada ¿Vbli a volverme en tu cores? Gracias por ver el video.